Para ti que quieres aprender una oración para alejar a cualquier intruso de tu ser amado, este es tu video. Bienvenido a tu canal Hechizos Blancos de Amor. Y concéntrate totalmente, porque iniciamos al instante esta poderosa oración. Bondadoso San Alejo, tú que tienes el mayor poder de alejar todo lo malo, te imploro que escuches esta piadosa oración. Te pido que me brindes tu ayuda para poder conseguir todo lo que pido y lo que necesito con urgencia. Te hablo, Santo mío. Te pido que alejes lo que más puedas a cualquier intruso que se presente en nuestra relación. Aléjala de nuestras vidas y llévala a la región del olvido. Te pido que esa persona jamás vuelva a aparecer en el camino de mi ser amado. Dirás el nombre de tu ser amado. Que nunca y por ninguna razón vuelva a cruzarse en su camino. Te suplico que por favor escuches mis deseos y no ignores mis súplicas, que vienen desde lo más profundo de mi corazón. Por favor, San Alejo, aleja esa persona totalmente. Tú sabes que causa mucho dolor y un gran daño a nuestra relación. Que jamás quieran verse de nuevo. Que tengan discusiones, que se aborrezcan y se aburran y que jamás quieran o puedan estar juntos y se separen para siempre. Tú, que eres muy misericordioso y muy benevolente, Santo mío, te encuentras cerca del trono del Señor, quien nos da y nos alienta con todas las fuerzas que existen. Quien conoce todas nuestras necesidades y nos da sustento bendito. Tú, que eres nuestro mayor protector, ayúdame con esta petición. Aleja cualquier intruso totalmente. Que no quieran ni verse ni hablarse jamás. Que se peleen como nunca. Y que, dirás el nombre de tu ser amado, le empiece a tener total fastidio, desaprecio y amargura. Te pido que obres lo más pronto posible en el inmenso favor que hoy he venido a pedirte, desde lo más profundo de mi ser. Suplico que te la lleves por la región que no tiene dirección. Que esté completamente olvidada. Que nunca, pero nunca, se vuelva a cruzar por nuestra vida. Que por donde esté mi ser amado, no transite. Y jamás podrán verse. Ni tendrán ganas de hacerlo. No quiero a ninguna persona interrumpiendo mi hermosa relación. Y menos cuando su intención es hacer daño. Suplico que nunca más regrese. Que se vaya muy, pero muy lejos. Que tenga un viaje sin retorno. Mírame con misericordia lo que sufro y padezco. Mírame quebranto las lágrimas que he derramado por este gran problema. Concédeme sanalejo lo que hoy te pido, ya que es por el bien de mi relación y de mi persona. Ten piedad de mí. Estoy seguro que tú me puedes brindar lo que me pido muy ligeramente. Y lograré tener paz y mucho amor con mi pareja. Sin intrusos que se acerquen, tú siempre me ayudas en mis preocupaciones. Sé que me brindarás lo que pido. Gracias sanalejo, por el favor que me vas a conceder. Bendito seas, gran sanalejo. Realiza esta oración con total fe durante nueve días consecutivos. Hazlo con la seguridad desde tu mente que vas a lograr esos resultados que deseas alejar a ese intruso de tu relación. Durante la oración dejé algunas frases pintadas con un color diferente. Las dejé así porque son muy importantes y quería que las notaras. Si las encontraste, escríbelas en los comentarios o escríbelas que hayas encontrado. En la parte superior del video te dejé una oración para volver loco de amor a ese ser especial. Revísala y realízala con total fe. Si te ha gustado el video no olvides darle like. Suscríbete a mi canal, activa las notificaciones y entérate primero de mis más nuevos videos. Por aquí te voy a dejar una oración para amarrar fuertemente el amor. Y aquí te dejo más de mis videos. Nos encontramos pronto.